¡Oh! Es la nueva película de M. Night Shyamalan, su décimo cuarta, y en esta vemos a un grupo de personas quedar atrapados en una playa que tiene la propiedad de hacerlo envejecer más rápido. Al ver la premisa de esta película, su poster y su primer trailer, estaba súper interesado en verla, pero mi expectativa era una bien realista. La quería ver, pero no era que esperaba que esto fuera la otra hostia gran película de M. Night Shyamalan. Yo no esperaba que esto fuera un Sixth Sense o un Breakable o un Science, que es una de mis películas que más me ha influenciado y que al final del día me llevó a hacer crítica porque fue una de esas películas que me prendió el bombillo. No, yo esperaba que fuera una ejecución quizá elevada intelectualmente de la premisa de que estás en un lugar en donde envejece más rápido. Y eso es exactamente lo que es O. Es una película bien sencilla que profundiza bastante en su premisa y que su final quizá carece de impacto, pero que entretiene mucho pensar y hablar sobre ella, quizá incluso más que verla. Y esto no es un negativo necesariamente, tampoco un positivo. Simplemente que O como película entretiene, pero no impacta. Y pienso que ahí es donde falló M. Night Shyamalan, especialmente en su último acto, y no es que no tenga momentos impactantes. Y sí los tiene, porque el asesino de esta película es el mejor asesino de todos. El tiempo, a ese nunca se le ha escapado a nadie. Ni Jason Voorhees, ni Michael Mayer, ni Freddy Krueger, ni Chucky, ni Ghostface, ninguno tiene Break. El tiempo sigue siendo el asesino por excelencia. Lo único que cuando lo vemos forzado y lo vemos acelerado, pues es una reflexión que funciona para nosotros, porque hay veces que dejamos que las cosas pasen y no las hacemos porque tenemos tiempo sin saber si eso es real. So, ese concepto está cool. Lo que pasa es que M. Night Shyamalan está un poquito por el casco con él y básicamente pues la combinación de personajes que tenemos, que es una diversidad súper perfecta y me gustó mucho la diversidad de los personajes en este filme y hace sentido. Sobre todo eso es lo más que me gustó. Son personas que están de vacaciones. Así que vemos personas de descendencia asiática, afroamericanos, blanquitos, de Europa, latinos. O sea, hay una variedad bien chévere en este elenco. Eso me encantó y hace sentido. Posiblemente mucha gente al verla se va a decepcionar porque esto es un thriller más que una película de horror y cuando tú ves el thriller y los posters piensan que es una película de horror más que un thriller y carece de ese elemento de horror que como lo describimos hoy en día, que son los jumpscares, que son los momentos morbosos. Carece un poco de eso, pero su horror es uno psicológico, es más thriller, es más la tensión, es uno más profundo y le tengo que dar puntos a M. Night Shyamalan por hacer eso, o al menos intentarlo. Y yo creo que entre las cosas buenas que tiene esta película y las cosas malas, logró su cometido. La película es bien coherente porque incluso al final que para mí cae ese impacto y que no me encantó, lo mencionan en algún momento al principio de la película, así que no es un mal libreto. Sí me hubiera gustado que el libreto hubiera desarrollado, hubiera presentado ciertas cosas para entonces al final que hiciera más sentido y fuera más cohesivo aún, que se sintiera más tight ese final. Pero fue un final bien decente para una película que explora el tema de envejecer de una forma bien dinámica dentro del género en que está encapsulada. Me encantó que no solamente es que envejecieran, es lo que implica envejecer, la pérdida de vista, la pérdida de audición. Si eres joven, cómo la mente se desarrolla, cómo lo describen en el filme, es bien espectacular porque lo describen como que cuando uno es bien joven solamente ve ciertos colores bien intensamente, pero cuando es adulto ve muchos colores, pero más calmadamente, eso me encantó. O sea, es una película que explora la parte psicológica de lo que es crecer de una manera bien competente. Si es una persona que tiene padecimientos de Alzheimer, como el ritmo es más acelerado, pues uno ve cómo esta persona va perdiendo la mente. Y aquí le tengo que dar todos los cudos al elenco que hizo un gran trabajo. También a la gente que trabajó en lo que es el maquillaje, porque escena tras escena uno de los aspectos que me mantuvo hipnotizado viendo este filme era ver cómo poco a poco le salían patas de gallina a los personajes, cómo a poco el cuello se le arrugaba, las manos, las manchas, etc. El cabello se le ponía, ¿verdad? Se veía un poquito más gris. Eso me pareció súper interesante y bien ejecutado durante el filme. Y también tengo que darle cudos porque esta es una película que mayormente se desarrolla de día, horror o terror, en este caso más thriller-ish de día. Me gustó un montón. ¿Cuántas películas en la playa efectiva hemos visto desde ellos? Quizás The Shallow con Blake Lively. Estoy seguro que hay más, pero tú sabes, no son muchas las películas que se desarrollan en una playa que son buenas. Y para mí, oh, es una buena película que mucha gente no la va a apreciar por las expectativas que tenía al verla. No estoy diciendo que un peliculón no se encuentra entre las mejores películas de M. Night Shyamalan, pero tampoco se encuentra entre las peores. De hecho, este filme me hace recordar mucho. Hasta cierto punto, esta película me pareció una mejor versión de Fantasy Island que la misma Fantasy Island basada en la serie de televisión. Yo le hice una reseña. Nada, yo me disfruté, oh, por lo que es, pero sigo pensando que es una película más entretenida de hablar de ella y de pensar sobre ella que verla. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B menos. Pero esa es solamente mi opinión. Si viste la película, déjame saber si te gustó o si no te gustó en la sección de comentarios. Recuerden, todas las opiniones tienen el mismo valor cuando se habla de cine. Así que, mientras tanto, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!